El tiempo este fin de semana será el que sigue. El sábado tendremos cielos nubosos con un 55% de probabilidad de precipitaciones, temperaturas entre 9 y 17 grados y vientos de poniente moderado. El domingo, aunque menor, seguiremos con cierta posibilidad de lluvia, temperaturas mínimas que suben 3 grados y suroeste moderado en el estrecho. El lunes desciende la probabilidad de lluvia, tendremos claros y nubes, temperaturas entre 10 y 17 grados y vientos de nuevo de poniente con una fuerza moderada. Gracias por ver el video.